vamos a realizar la prueba ventiladores lo primero de todo sería pulsar el tercer botón para salir de la potencia y una vez aquí pulsaríamos el segundo hasta llegar al menú configuración una vez dentro simplemente tendríamos que pulsar el segundo botón hasta llegar al menú ventilador y estando aquí nos aparecerán dos opciones pero ventilador 1 que activaría los ventiladores de la tarjeta del filtro y la prueba ventilador 2 que activaría los ventiladores de la potencia